ahí está el árbol de aguacate 900 o sea que ustedes están bendecidos gracias a dios si gracias a dios y a veces hay personas que tienen árboles y no aprovechan los dejan perder una vecina de mi tía prefirió botar el palo y que mi tía no agarrara aguacate solo porque hay una rama que pasaba por ahí pero la señora dice que prefirió volar el nombre a mí es cierto de esos dos porque yo no le creo nada el de la chara busca de ese vendía yo la clase bueno creemos que yo vendía porque hubo un tiempo en el que llevaba muchísimos aguacates a ir por donde emitía donde emitía mierna entonces éste era costará y entonces me llenaban los guacales y vamos a vender aguacate para hacer las charamucas con nancy y aguacate lleva a nancy el olor si sabe a aguacate si el olor si pero sabe a nancy vaya no y que estaba pensando cuando usted hizo eso de la charamusca como yo ya había probado la la paleta de aguacate y tenía un montón de aguacates entonces ha de ser igual que sin el palito entonces hagamos la charamucas si sabe casi igual como una paleta pero lo que pasa es que el cerebro porque uno dice que sabe a zapote otro a nancy otro a coco otro a pistacho pero lo que pasa es que como aquí no estamos acostumbrados a comer el aguacate dulce digamos como fruta en que en realidad una fruta pero no lo comemos como fruta pero si sabe no sabía cuántas veces hemos dicho que el aguacate fruta si es fruta es fruta pero lo comemos como que fuera verdura como que fuera vegetal la mayoría dicen que es verdura y no es que me fuiste a la escuela pero apura por ese de cemento el problema también es tomate fruta no es verdura el tomate y el aguacate también el aguacate fruta y nosotros lo comemos diferente o sea que puede hacer fresco de aguacate echar mucca de aguacate también el pepino es fruta si el pepino lo he probado ahí en México vale el pepino hagan mujeres inventó al cual cual de aguacate así se puede para que no se negre y y ya te va a agarrar las manos ya te está viendo bravo muchas gracias por su hospitalidad a su hijo también cuál es su nombre rodrigo muchas gracias también si vamos a rezar por el récord cuando van a hacer la fe la feria de kia santana en qué fecha exactamente por esos días creo que que podemos hacer el punto de reunión de los editores aquí porque hay muchos editores de santa ana que quieren que quieren quieren que quieren venir que vengamos pues y nos preguntas cuánto mañana santa cuando mañana santa y martes 25 el calendario para el calendario llama y una programación entonces podemos venir un día a la feria a buscar el tagada a buscar el tagada para que te quede otro dedo tu hermano fuego lo jala lo levantó así y después como que estaba en la ww y lo alu para abajo así y se lo deja caer de rodilla en el pie en el dedito a franklin pero qué show se hizo un ratito hasta nos sacaron no por qué claro cosas que pasan a cualquiera bienvenida salvador angie bienvenida su puesto está entero todavía vaya despedirte de un hueso de esto por favor que esto no es nada para ella que esto no es nada para ella le gusta el amarillo si estira para que te diré te tiraba si es tira y estando en el lugar a columpio o a termos no es que la chicle y mi misión lleva la columna chicle y no se salva el duey va a perder el duey el pasaporte el chiquito todo es cierto ya no nada con el mismo que un día puede ir y regresar si está cerca si está cerca si está cerca no, yo creo que ya montada mi moto tengo que aguantar eso es bien tiempo que a uno ya montado tiene que aguantar este rebuscate para aguantar a mí me iba a ahorrar a chile hasta ahora no no pero es que hay una de miedo subirse pero entonces tiene que ser ya montado la tengo que tocar si también dok esta va a ser su favorita va a ver ajá ajá a la Tati a la Tati ay cierto cuñado decile a dok decile y el dok le daba No te quedes atrás Me asusta Conmigo no hay problema Esa es mente abierta En general Todo abierto Mira, pero ahí están dos solteritos Todavía está soltero, Doc Es que le fue Franklin Si la sacaba de agua Si la sacaba de agua Y la Tati le fue también La Tati La Tati de Ataco Todos están yendo Por primera vez dijiste una palabra correcta Yendo Primera vez Primera vez que decía una palabra correcta ¿Qué iba a decir? Y yendo No, no siente la Tati, Doc Mahoy que estaba más delgadita y todo Abajo, abajo Pero quizá empezó a hacer ejercicio antes del tiempo En la caminada Que iba a dar bien Ajá Creo que tenía el plan Y por eso lo hizo Quizá sí, fíjese ya Antes de estar así Ajá No, la última vez que la vimos Un poquito antes que se fuera Un poquito más ¿Qué? Una Como un mes quizá Menos Bien flaca Comparación de cómo era esa mujer Qué delgada Pero dijo que también había hecho ejercicio Pero que también había tenido unos problemas No me acuerdo Y a veces los problemas hacen que uno No, hombre Sí Ay, tío Me estuviera muriendo yo Enfermedades Enfermedades y problemas también Porque, por ejemplo El sapo que no estaba tan, tan, tan gordo Y bajó con la enfermedad que le dio Sí La mexicana ¿Cómo se llama ese virus que anduvo dando Doc? ¿Cuál? El que le dio la peste Que le dio la plaga Ajá De la tos Fiebre Fiebre Hasta vómito Es que anda la nueva variante del COVID ¿Pero ya anda aquí también el sabor? Sí ¿Cómo se llama? Omitrón Omitrón Otro A mí me dijeron Porque hasta los fotos perdían Uno dice De la foto del diagnóstico ¿Por qué? ¿Qué decía? Sí, mire Pero me dijeron que era una bacteria Ah, bacteria Es un virus Es el COVID Solo que la nueva sepa Lo único que ella no mata Pero pega algo fuerte Pero sí, mire Era de todos los días Yo sí me morí Ah, también Por lo mismo ¿En serio? ¿Hasta los niños? Familia Yo por ahora no llegaba No, pero yo sí me morí ¿A vos te dio eso, no? A solo el pop, ¿verdad? ¿Al pop sí le dio? Sí, pop También te dio Sí, sí, sí Después de ¿Cómo se llama? De Ronald No sé, pero Tico dijo Que le dio este bichito Es que conmigo Y vamos a regresar Tenemos que regresar en julio Para 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 la fiesta de julio Sí Un día que Que si pueda Yo Lo bueno que ahora Está más tranquilo El salvador Vaya Puede salir Yo recuerdo Cuando vinimos a la feria Sí, fue La feria También donde Estaba lloviendo Y lo fuimos a dejar Sí, cierto Ah, estaba lloviendo Sí Bueno Entonces ese día Podemos venir a hacer el reto aquí O podemos hacer La reunión de los editores acá Decir que vamos a estar aquí A tal hora Y lo hacemos Aquí Aquí Hay que preguntar A qué hora abre Para ver si empezamos aquí Y después Ya con la torta Con la torta La torta Está aquí Nos va a matar El reto No, a los que marean Ay, lo que Nos unió Ay, lo que Ay, lo que Ay, lo que Te espera Por andar con nosotros Por ahora Pasaste la prueba Chiclín Por ahora Pasaste Esta bicha No la pasó Yo te defiendo, bebé Este, bueno Sí, para cantar Si la pasaste Pero no tanto Kevin la pasó La prueba Y aquella La ha pasado Por ahorita Solo vos Quedaste a las medias No, pero yo canté dos No, me refiero a la cantar Si no te andás apartada Callada Alejada Aburrida No comió No comió Dejó la soda desperdiciada Dejó la soda desperdiciada Vaya Así te queremos Hablantina Cuando el diablo No pego Ni habló Ni nada Pero se lo acabó ella Adiós 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 Adiós